Vengo necesitando de tu amor otra vez No necesito más Me vengo a acercar Nada me puede dar lo que solo en ti probé Todo lo que busqué Solo en ti lo ayer Encontré en ti Un camino paso a paso hasta el hogar Y la verdad es que no existe nadie así Eres vida y real Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Quiero agradecer todo lo que tú me das La gracia que viví Nadie me ama así Cada minuto que pasa quiero recordar Lo dice todo y más Para conmigo estar Encontré en ti Un camino paso a paso hasta el hogar Y la verdad es que no existe nadie así Eres vida y real Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío En el desierto un río En el desierto un río Luz en la oscuridad Luz en la oscuridad Eres primavera Primavera después de un eterno invierno Eres la esperanza De los que nunca tuvieron Eres melodía y canción del prisionero Eres lo que todo se siente amaneado Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la oscuridad Fiesta en la oscuridad Fiesta en la oscuridad Fiesta en la oscuridad Gracias por ver el video.